Jorge ya nos tiene la comunicación con RPTV, preguntemos a RPTV qué ha pasado en el Cesar, que parece que allí varios alcaldes dijeron no clases hoy. Con los muy buenos días desde Silvania a la agencia de noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora del día. En otras noticias regalan bicicletas en la comunidad de Chía, Cundinamarca, una iniciativa de la gobernación de Cundinamarca. ¿De qué se trata esta iniciativa, Caterin Castaño? Carlos, Panorama Nacional, RPTV, desde Chía, en Cundinamarca, en busca de promover el deporte, la salud y la seguridad. Tres municipios cundinamarqueses recibieron más de 180 bicicletas públicas al servicio de la comunidad. El primero en darle uso a estas bicicletas públicas fue el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien también aprovechó para incentivar su uso diario. Territorio de Paz es la estrategia que tenemos en el departamento de Cundinamarca para generar ambientes seguros y libres de delincuencia, particularmente en los 10 municipios que representan el 85% de la tasa delictiva en el departamento. Por eso, hemos venido insistiendo que los municipios cercanos a Bogotá y de Sabana, donde se presentan estos fenómenos, puedan tener espacios embellecidos y puedan tener alternativas de transporte, pero también de actividad física que permitan hacer pensar en un modelo de vida diferente al que muchos habitantes desafortunadamente han tenido que llegar. Este es un proyecto, una inversión de alrededor de 300 millones de pesos, donde esperamos que beneficiemos a más de 10 mil personas. Una alternativa que no solo beneficiará a los habitantes de los municipios de Zipaquirá, Cajica y Chía, sino que contribuirá con nuestro medio ambiente. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario inicio de semana. Hasta pronto. Gracias Carlos Armando.